El departamento ha diseñado un amplio programa de verificación y señalización e instalación de rótulos en diferentes puntos de la ciudad, llámese calles y avenidas de este municipio. Pero hay usuarios que inclusive cuando son remolcados por la grúa y un agente de la DGC se quejan de que no se le ha dado la cobertura o que no se le ha dicho de manera pública los lugares que están prohibidos. Nosotros hemos colocado señales de tránsito sumamente grandes. Las señales de tránsito van catalogadas por dimensiones dependiendo el lugar donde se van a indicar. Y hemos instalado señales de las que se colocan en la autopista para que puedan ser vistas a alta velocidad. Y ahí aún así dicen que no la han visto. Soltamos a la población de que el departamento de tránsito, la DGC, vamos a seguir haciendo los operativos correspondientes y los vehículos que están obstaculizando el tránsito, llámese en el área peatonal o vial, serán remolcados a un punto de la ciudad. Y la DGC le coloca la multa correspondiente que dé un salario mínimo del sector público más el servicio de grúa que por ordenanza se lo cobra el Ayuntamiento Municipal.